¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te he dicho? ¿Listo para un calambre? ¡Hey, ya hay un toma! ¡Vamos, hijo de antes! ¡Tenemos órdenes de defensa! ¡Tenemos órdenes de defensa! ¡Tenemos órdenes de defensa! ¡Te voy a partir todos los huesos que tenga! ¡Vamos a hacerte pedazos, Nightwing! ¡A ver quién puede acabar con más! ¡Vamos! 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 Lo pillo, no me quieres por aquí robándote el protagonismo Dick No pienso fallarte Lo sé Oh, mi cabeza ¿Dónde estoy? Adivina ¡No! ¡No! ¡Esas putas armas serán mías! Puedes llevarlas al chatarero Si es que te suelten No vales nada sin tus ayudantes Y casi acabo con tu chaval ¿Qué sucede? ¿Es que te he alterado? Elige el cómplice La comisaría o el depósito Ahorra saliva Sabemos que no eres un asesino No me siento yo mismo Seguro que te encontrarás mejor por la mañana Andando, Cobblebot No te sulfures, que ya voy Pero si es el jefe ¡Ya estamos todos juntos! Esto ya no era lo mismo sin usted ¿Lo ves, Batman? Eso es lealtad Estarás orgulloso Podía haberle dicho al espantapájaros que meterte en todo esto era un grave error Cierra el pico, Oswald Ahora remamos en la misma dirección Que no te líe, Batman Tras esa fachada diminuta, rechoncha y asquerosa ¡Ay, uno!